Lo que hicimos acá fue organizarnos con los chicos para poder organizar el barrio y salir adelante, buscar otra salida en este momento difícil, desde crisis. Empezamos a organizar la plaza, hicimos unas empanadas al disco para poder recolectar dinero y bueno, de ahí surgió la idea de hacer los juegos, pudimos comprar las maderas, los subibajas, las hogas, poder pintarlas. Aparte de eso, también tenemos otros proyectos como la huerta comunitaria, tenemos taller de guitarra, clases de boxeo. Tenemos un centro comunitario en el barrio El Más Fuerte, donde tenemos un merendero, damos apoyo escolar. Y bueno, muchos proyectos a futuro, vamos a poner un centro de taller de oficio, donde ya ahora el mes que viene ya va a estar funcionando. Buscamos otra salida, la idea es buscar otra salida ante esta crisis. Ante el estado ausente, poder buscar otra salida, otro... Y que también sirva a los jóvenes como herramienta de inclusión al barrio, que es una más. Estamos convencidos de que necesitamos que haya inclusión social, de que haya herramientas que sirvan para los vecinos del barrio. Son todos jóvenes, son muchos jóvenes. Hay gente grande que nos acompaña, pero sí, estamos integrados más que nada por juventud. Más que nada porque damos clases de boxeo, clases de guitarra, por ahí... Son los jóvenes los que les interesa más incluirse al deporte. Sabemos lo que hace, lo que fomenta el deporte en los pibes. Para nosotros es un gran logro poder sacarlos de la calle, poder darle otra alternativa. Estamos más o menos hace casi dos años ya. Estamos juntos trabajando con el compañero Mauro García, que nos apoya incondicionalmente en todo. Estamos muy agradecidos a Mauro, que siempre está con los vecinos, con un compromiso. Y bueno, la verdad que junto con él queremos transformar la realidad del país, de lo que estamos viviendo como pueblo también en General Rodríguez. Sí, sí, sí. Estamos dando clases de boxeo, martes, jueves y sábado, de 6 a 8. Ya hay varios chicos, la verdad que es una muy linda clase. Se sumaron un montón de chicos, de chicas también. Y clases de guitarra también estamos dando los lunes. Y ahora vamos a empezar con un taller de oficio, que es muy importante. Aprovecho para avisar. Vamos a empezar con un taller de corte y confección. Y producción, para la gente que por ahí está desocupada, o por ahí que necesita un oficio. Bueno, es una posibilidad también a un trabajo, a un oficio, que para nosotros es un placer poder ayudar. Y bueno, aunque tenga un fin tan noble como es un oficio. Nosotros tenemos el Centro Deportivo y Cultural, Pedro de Mendoza y Las Américas, que es acá en Barrio Raffo. En el departamento de Quinto A. Es mi domicilio, bueno, ahí es donde pusimos el gimnasio de boxeo. Ahí damos clases de guitarra. Y también tenemos ahora en Chubut, el centro de oficio, que vamos a abrirlo recién el mes que viene. Pero es también en Raffo y tenemos todo acá en Barrio Raffo. De cual, todo a Pulmón. La huerta comunitaria, la verdad, tuvimos la solidaridad de los vecinos, que nos cedieron los terrenos. Son terrenos vacíos, que estaban totalmente abandonados. Entonces dimos una mano en la limpieza y pudimos cosechar de todo. La verdad, pudimos sembrar zanahoria, de todas verduras para abastecernos a los vecinos. Así que queremos la cosecha que sea buena para poder abastecer a los vecinos de verduras diarias, que son necesarias en este momento.